Muchachones, estos son los 15 bateadores más poderosos de Latinoamérica, los que han sacado más la bola del parque en las grandes ligas. Vayamos en cuenta regresiva en esta lista que estoy seguro que disfrutarás. En el puesto número 15 tenemos al nacido en la romana República Dominicana Edwin Encarnación, quien jugó 16 años en las mayores con 6 equipos, siendo con los azulejos de Toronto el equipo donde más brilló, el dominicano. Pegó un total de 424 home runs, teniendo sus mejores temporadas en 2012 y 2016, cuando en ambas pegó 42 estacasos de vuelta entera. Además, entre 2012 y 2019, tuvo 8 temporadas consecutivas bateando 30 o más home runs. En el puesto 14 nos llega directamente desde la isla del encanto el poderoso Juan Igor González, un ídolo en Texas, donde jugó la mayoría de sus 17 años que participó en las mayores. El boricua disparó un total de 434 vuelas cercas, ganando dos veces el título de máximo home runero de la liga americana, tanto en 1992 como en 1993, con 43 y 46 home runs respectivamente, siendo su mejor año el de 1996 con 47 cuadrangulares. González tuvo un total de 5 temporadas de 40 o más home runs, 3 de ellas seguidas entre 1996 y 1998. En la décimo tercera posición nos llega otro boricua, el nacido en Manatí y potencial miembro del Salón de la Fama, Carlos Beltrán. El otrora novato del año de 1999 jugó por 20 años en las mayores, divididos en varios equipos como los Reales de Kansas City, Mets de Nueva York, Gigantes de San Francisco, Cardenales de San Luis, entre otros. Batió un total de 435 home runes, teniendo su mejor producción en el año 2006 cuando disparó 41. Cabe destacar que Beltrán es el tercer ambidextro con más home runes en la historia del béisbol, detrás de Eddie Murray con 504 y Mickey Mantle con 536. En el puesto número 12 nos llega el gigante de Nizao, República Dominicana y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero, quien jugó 16 años combinados en las mayores entre los Expos de Montreal, Angelinos de Anaheim, Rangers de Texas y Orioles de Baltimore para completar 449 estacasos al más allá, teniendo sus mejores años en 1999 y 2000 donde conectó 42 y 44 respectivamente, mientras jugaba con Montreal. Además, Super Vlad tuvo 8 temporadas de 30 o más home runes. En la undécima posición tenemos al extra poderoso Nelson Cruz, el hombre de las tablas de larga distancia, otro dominicano que raro, demostrando todo el mango power. El de las matas de Santa Cruz ha jugado un total de 18 años en las mayores y aún sigue activo y hasta el momento lleva 459 cables para la calle. El poderoso toletero tuvo su mejor año en 2015 cuando sacó 44 pelotas del campo. Paradójicamente, su único título de home runero lo ganó el año anterior con menos home runes, con 40 para ser exactos en el año 2014. Nelson ha tenido 4 temporadas de 40 o más bolas cercas y 8 de 30 o más. Y entramos al Top 10, señores, en donde nos encontramos al polémico pero también poderoso toletero cubano José Canseco, quien jugó 17 años en las mayores para equipos como Atléticos de Oakland, Rangers de Texas, Medias Rojas de Boston, Mantarrayas de Tampa Bay, Toronto, Yankees y Medias Blancas de Chicago, donde terminó su carrera con 462 vuelas cercas. Tuvo dos lideratos de cuadrangulares tanto en 1988 como en 1991 con 42 y 44 home runes respectivamente. En el 98 tuvo su mejor producción home runera con 46, en el único año que jugó con los azulejos de Toronto. En el puesto 9 nos llega, señores, el nacido en Aguadilla, Puerto Rico, mi primo Carlos Delgado. No mentira, no es mi primo. El poderoso zurdo, que recuerdo lleva un cuaderno para anotar a quién le había dado home runes en su carrera, el conteo de bolas y strikes y el picheo al que le pegó, ¿qué tal? Jugó por un total de 17 años en grandes ligas, 12 para los azulejos de Toronto, uno con los Marlins de Florida y cuatro con los Mets de Nueva York. Disparó 473 cuadrangulares, siendo apenas el cuarto bateador en la historia en dar 30 o más vuelas cercas en 10 temporadas consecutivas, siendo su mejor año el de 1999, cuando terminó la campaña con 44 batazos de vuelta entera, superando tres veces los 40 bambinazos por año. El octavo lugar le pertenece a un pelotero que nos hizo disfrutar mucho del béisbol a todos los que tuvimos el privilegio de verlo, y no solamente por sus batazos, sino por todo lo que hacía en el terreno, incluyendo sus bromas. Es el nacido en Santo Domingo y futuro miembro del Salón de la Fama, Adrián Beltré. El quisquellano jugó por 21 años en las mayores, repartidos entre los Dodgers de Los Ángeles, Marineros de Seattle, Medias Rojas de Boston y Rangers de Texas. Repartió 477 hombrones, siendo su mejor producción en el año 2004, cuando disparó 48, en lo que significó su única temporada con cuatro decenas de vuelas cercas. Además, tuvo 4 de 30, pero siempre estuvo allí constante, con 25 o 20, entonces pudo acumular esa cantidad a lo largo de su carrera. En la séptima plaza de los latinos, con más cuadrangulares en las mayores, y entrando desde ya en el club de los 500, se encuentra el tigre mayor, el de la pedrera de mi amada Venezuela, Miguelito Cabrera, quien en 2023 se despide del béisbol, posiblemente para ser el segundo inmortal nacido en mi país. El maracallero ha jugado por 20 años en las grandes ligas, repartidos entre los Marlins de Florida y los Tigres de Detroit, disparando hasta el momento 507 cuadrangulares. Sus mejores años fueron 2012 y 2013, donde disparó 44 batazos de vuelta entera. 10 temporadas de 30 o más, siendo 7 de ellas consecutivas entre 2007 y 2013. A menos que suceda algo demasiado extraordinario, el Papa Cabrera se mantendrá en esta posición una vez culmine la temporada de 2023. En el sexto lugar, llega la bestia de Boston, el que acababa los partidos con sus hombrones, el de Dominicana, el Big Papi, David Ortiz. El cacheroso miembro del Salón de la Fama, tuvo una trayectoria increíble, sobre todo en los últimos 14 años de su carrera en Boston, con los que ganó 3 series mundiales. En total fueron 20 años en grandes ligas, en los cuales también jugó con los mellizos. Batió 541 hombrones, siendo líder en la americana en el año 2006, cuando tuvo su mejor producción con 54 bolas cercas. Tuvo 3 años de 40 o más, y 10 de 30 o más cuadrangulares. Se retiró en 2016, y en su último año, dio 38 batazos, siendo la cantidad más alta para un pelotero en su año de retiro. Era una bestia el Big Papi. Entramos al top 5 muchachones, y en el quinto escalón, nos encontramos al gran Superman Ramírez. El polémico bateador nacido en Santo Domingo, jugó un total de 19 años en las grandes ligas, la mayoría de ellos para Cleveland y Boston, en los cuales disparó 555 hombrones, teniendo sus mejores años, en este sentido, en 1998 y 2005, donde disparó 45 en cada año. Tuvo un liderato de hombrones en la liga americana en 2004 con 43, teniendo 5 campañas de 40 o más, y 12 temporadas de 30, 9 de ellas seguidas entre 1998 y 2006. Una bestia este man, aunque estuvo lamentablemente metido en varios escándalos de esteroides, que le están impidiendo entrar en el salón de la fama. En el puesto 4, también está un polémico caso por el tema de los esteroides. Se trata del cubano Rafael Palmeiro, quien jugó 20 años en las mayores para los cachorros, Rangers y Orioles, con los cuales acumuló 569 estacasos fuera del parque. Nunca fue líder de hombrones, pero tuvo muy buenas temporadas como las de 1999 y 2001, en las que disparó 47 cuadrangulares en cada una, pasando las 4 decenas en 4 ocasiones, y las 3 decenas en 10 temporadas, 9 de ellas seguidas entre 1995 y 2003. Y entramos al podio, y al club de los 600 damas y caballeros, podio que lamentablemente salvo uno solo de ellos, está de alguna forma manchado por escándalos. Pero bueno, de todas formas, está el tercer lugar, con el de San Pedro de Macorís, Sammy Sosa, quien en su carrera de 18 años, la mayoría de ellas con los cachorros de Chicago, disparó la absurda cantidad de 609 vuelacercas, siendo el único pelotero en toda la historia del béisbol, en pegar 60 o más bambinazos en 3 temporadas, 66 en 1998, 63 en 1999, y 64 en el 2001. Paradójicamente, en ninguna de ellas quedó líder en el departamento, ya que en las primeras dos, se las ganaba Mark McGuire, y en la última se la ganó Bonds, con la temporada récord de 2001, y sus 73 cuadrangulares. Sosa, fue líder en las mayores, con sus 50 hombrones en el 2000, y también con 49 en 2002. Tuvo 7 temporadas de más de 40 cuadrangulares, y junto a Mark McGuire, son los únicos en la historia, con 50 o más hombrones en 4 años consecutivos. Con la medalla de plata, en el segundo lugar tenemos a Alex Rodríguez, el jugador que lamentablemente confirmó su uso de sustancias prohibidas. Tuvo una carrera con unos récords increíbles. Tiene récords de todos los tipos habidos y por haber. Jugó 22 años tanto para los marineros de Seattle, Rangers de Texas y Yankees de Nueva York, donde disparó 696 vuelas cercas. Tuvo 5 lideratos de hombrones, 3 de ellos seguidos desde 2001 a 2003. Su mejor temporada fue la de 2002, cuando disparó 57 vuelas cercas. Tuvo 4 temporadas de 50 o más hombrones, 8 de 40 y 14 temporadas con 30 o más batazos de vuelta completa, siendo el quinto jugador en toda la historia con más temporadas de 30 hombrones, y de paso, 13 de ellas fueron seguidas. ¡Wow! Y en el primer lugar, con todos los honores, sin duda alguna, uno de los mejores bateadores del mundo y récord latinoamericano de más hombrones en toda su carrera, llega la máquina de Santo Domingo, República Dominicana, Albert Pujols. Este monstruoso bateador jugó por 22 años en las grandes ligas, para Cardenales de San Luis, Angelinos de Anaheim, y un paso por los Dodgers de Los Ángeles, disparando un total de 703 vuelas cercas, siendo el cuarto de todos los tiempos, y por supuesto, el único latino en el club de los 700, donde están solamente leyendas como Barry Bonds, Hank Aydon y Babe Ruth. Nunca llegó a los 50 hombrones en una temporada, pero sí tuvo muchas de 30 y de 40. Se coronó dos veces como el máximo hombronero de la liga, tanto en 2009 como en 2010, con 47 y 42 hombrones respectivamente. Su mejor año fue el de 2006, cuando sacó 49 del parque. En total, fueron 7 temporadas de 40, y 14 de 30. ¿What? Siendo 12 de ellas seguidas. Y en sus primeros 10 años de carrera, promedió 40 hombrones por temporada. Es que es la máquina papá, demostrando todo su poder latino. A la izquierda está otro video que vas a querer ver de principio a fin. Si este te gustó, dale like y suscríbete al canal. Por lo pronto yo me despido, soy Diego Delgado, y esto fue Aquí con Diego.